Bueno y justamente para demostrarnos cómo funciona el ARD drone, se encuentra con nosotros Raúl o Marini Vélez, él es gerente de la compañía Parrot. Primero se los quiero presentar, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo has estado? Aquí empezó, tu fantástico cuadricóptero. Efectivamente, este es nuestro Parrot AR drone. Sí, una belleza, ¿cómo funciona? Bueno, este equipo funciona vía Wi-Fi, iPad, un iPod Touch o un iPhone. Vía Wi-Fi se configura y permite a través del acelerómetro de estos dispositivos moverlo. Bueno, ¿cuál es la resistencia de un cuadricóptero? ¿Para qué nos puede servir además? Este producto, el Parrot AR drone está diseñado, primero que todo como un juego, un videojuego real, el cual nos va a permitir, ya inclusive existen software que nos permite filmar, tomar fotos, eso a nivel de monousuario y a nivel de multiusuario, dos jugadores pueden entre sí combatir entre dos drones. ¿Cuál es la relación de Apple con ustedes en este momento? Pues realmente Apple es líder en este tipo de dispositivos portátiles, pues eso no es ningún secreto. Y desde luego para Parrot fue muy interesante desarrollar como primera instancia la compatibilidad para el portafolio Apple. La siguiente instancia seguramente va a ser compatibilizarlo con Android y con otros dispositivos. Bueno, es bien interesante porque uno pensaría en primera instancia que es un juguete, pero resulta que termina siendo un adminículo digital que sirve para muchas y muchas cosas. Quisiera saber qué tanto puede volar, cuál es la altura y cuánto tiempo puede durar en vuelo. Bueno, este Parrot de Aere Drone tiene una batería recargable que tiene una autonomía más o menos de unos 15 minutos de vuelo. El Wi-Fi, el alcance del Wi-Fi nos da más o menos un rango de unos 50 metros. Ok. Independientemente si es de altitud o de longitud, es más o menos el rango en el cual lo estamos controlando. Tiene dos cámaras de video que nos permite hacer el video streaming en línea. Por consiguiente en la pantalla de los dispositivos vamos a ver exactamente lo que está filmando o viendo el equipo. En principio, para que sepan, ahí nos está viendo, ahí digamos que nos está tomando. Por supuesto es una cámara mucho más, digamos que bajita de capacidad, pero lo hace bastante bien. Ahora estábamos haciendo unas pruebas y lo hace bastante bien. Bien, es absolutamente divino este gadget. Se los queríamos mostrar hoy a todos ustedes una belleza aquí ya en vuelo perfecto. Aquí haciendo pruebas básicamente al aire. Exactamente. Más o menos en qué precios podemos conseguir este cuadricóptero en el mercado, por supuesto. En dólares puede estar a partir de los 300 dólares en el mercado americano. En pesos podríamos estar hablando de 899 mil pesos. Sí. Está en presencia en Estados Unidos, Colombia y Chile y Brasil también. Bueno, muy bien. Pues nos encanta este adminicuro digital que hoy nos traen acá. Además nos parece increíble la forma de controlarlo, que sea pues hoy en día con Apple, pero próximamente seguramente estará con Android y con otros más. Creo que es un buen juguete para cualquier persona, pero sobre todo creo que para nosotros los que trabajamos además en televisión y tenemos la necesidad de tener cámaras puede ser muy interesante. Está necio. Bueno, aquí hay un tema y es que este espacio definitivamente es un espacio bastante reducido y pues esto genera bastante turbulencia, lo cual pues dificulta su manejo. Sí. Obviamente. Pero sin embargo ha sido, pues me impresiona, porque estamos realmente en un espacio pequeño para algo tan grande y que necesita, digamos, un vuelo más alto, en fin. Y el control ha sido casi que todo el tiempo. Es correcto. Digamos que el paro de drone tiene cinco años de estudios. Mira, ahí estamos en cámaras, ¿sí ven? Ahí estamos en la cámara. Cinco años de estudios para desarrollar este producto. Tiene más de 20 patentes, cámaras, sensor ultrasonido. Pues es un aparato tecnológicamente muy avanzado. Pues te queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros en Ciencia, Salud y Tecnología, por traernos este invento tecnológico que parece del futuro, pero ya hasta acá lo podemos conseguir. Me parece divertido, me parece que está a muy buen precio, pero sobre todo es absolutamente divino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mónica. Vamos a ir con un dato curioso. Presten atención. Gracias.